No, ¿qué voy a hacer con el vacío enorme que se queda dentro? Si tú te vas y ya no puedo estar contigo ¿Cómo le explico al corazón cuando se muera de frío? Si tú te vas me llevarás todas mis ganas de vivir Si tú te vas de mí, amor sin ti No quedaría ni un motivo para poder seguir Si tú te vas de mí, sería fin Si tú eres dueña de mi alma, estoy perdido sin ti Si tú te vas de mí, no sé fingir Yo no podría soportar si tú te vas No estoy sin ti Si tú te vas de mí, no sé sí